Este año vamos a llegar a casi los 200 millones de pesos de presupuesto participativo por la ley de ingresos que fue ya aprobada por el Cabildo. Esperamos que sea ratificada por supuesto por el Congreso del Estado y si es así ratificada pues vamos a llegar a más o menos un presupuesto de 200 millones de pesos en presupuesto participativo que nos asegura que más proyectos sean apoyados de la lista de los ganadores. ¿De cuánto será el total del presupuesto? El total del presupuesto del municipio es de 1.700 millones de pesos, 4.700 millones de pesos y del presupuesto participativo es cercano a los 200 millones de pesos. Estamos ahorita trabajando en ello, de hecho ahorita vamos a una reunión, a hacer una revisión justamente del presupuesto de ingresos. Lo que les puedo adelantar es que el siguiente año vamos a invertirle a pavimentos considerablemente, a señalización vial, es decir a pintura de carriles, pasos peatonales que muy buena falta le hace a la ciudad. Vamos a invertir también pues en la conclusión de los proyectos como el distribuidor Vial Sur que le hace falta del presupuesto original. El proyecto final ustedes saben se aprobaron 168, el proyecto final más o menos ronda en los 220 millones de pesos ya con el desnivel y bueno pues requiere una ampliación presupuestal que está considerada desde la etapa 1. Vamos también por la etapa 2 del polideportivo, una etapa que está considerada más o menos en 60 millones de pesos. Continuaremos introduciendo o cambiando el alumbrado en las principales vialidades de Chihuahua, queremos que sean por lo menos 35 vialidades completas este siguiente año.